Buenos días chicos, el día de hoy en nuestro curso de personal social nos toca trabajar nuestras regiones de Perú. ¿Cuántas regiones tendrá nuestro hermoso y amado Perú? Bueno, veamos. Primero, tenemos al mar peruano. Esto lo que tú ves acá es el mar peruano. Luego va a seguir nuestra costa, nuestra sierra y nuestra selva, ¿sí? Todo esto es nuestro país, lo cual es el lugar en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Y que debemos de cuidar poco a poco. Todas las personas, no solamente las personas adultas, no. Todas las personas somos encargados de cuidar nuestro hermoso país. Entonces, se encuentra dividido en cuatro regiones, ¿sí? El mar peruano, que es todo esto donde pertenece al océano pacífico, donde está toda el agua. Luego viene nuestra costa, donde nosotros vivimos, aquí está Lima. La sierra y el la selva, ¿sí? Entonces, y luego tenemos que este es mi país, este es nuestro país, este es nuestro Perú, ¿sí? Pero aparte de tener, de encontrar regiones, también el Perú encuentra, encuentra, se encuentra dividido entre departamentos. Muy bien. ¿Cómo es el mar peruano? Este es el mar peruano, ¿sí? El mar peruano tiene abundante agua. Todo este es nuestro agua. Y luego, también, en el mar peruano, nuestro mar tiene 200 millas. 200 millas es nuestro mar peruano. Y es muy rico, porque contiene peces y aves guaneras. Estas son las aves guaneras, o los pelícanos, o pingüinos, lobos de mar, ¿sí? Todo eso contiene. Nos da, las aves guaneras nos brindan el guano, abono, para cultivar la tierra. ¿Qué será el abono? Cada vez que nosotros sembramos algo en la chacra, necesitamos un abono para cultivar. El abono es su ices de estas aves. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos para cosechar, para sembrar, ¿sí? Entonces, es por eso que debemos mantener también y cuidar estas aves, porque son muy importantes para nuestro país. ¿Cómo es nuestra costa? Esta es la costa. La costa es todo esto, que empieza desde Tumbes y termina, ¿dónde? En Ica. La costa es la región ubicada al oeste del Perú y junto al océano. Exacto. Y va desde las orillas del mar hasta la parte baja de la cordillera de los Andes. Por acá, tú puedes encontrar la cordillera de los Andes. Entonces, todo esto es nuestra costa. Nosotros estaremos en las costas sierra o selva. ¿En qué departamento, en qué región se encontrará la Lima? Exacto. Lima se encuentra en la costa. ¿Sí? Pero nuestra costa también tiene una variedad de fauna y flora. ¿Qué será fauna? Fauna, nosotros lo llamamos a todos los animales que encontramos. Fauna es como diciendo animales. ¿Sí? Cuando tú digas fauna, escuche la palabra fauna, entonces ya sabes que se está refiriendo a los animales de nuestra costa. Flora es todas las flores, las plantas que tú encuentras en la costa también. Pero en nuestra costa encontramos delfín, el guanay, el calamar, la chuita, el pingüino, el caballo y muchas anchovetas. Anchovetas. Ah, y la nutre también encontramos. ¿Sí? Entonces, esos son unos de los animales que nosotros podemos encontrar acá. Luego, en nuestra flora también podemos encontrar abundante algodón. El algodón es la flor más abundante, la flor abundante que tenemos en nuestro país. También podemos encontrar el algarrobo, el carrizo, entre otras plantas, entre otras variedades de plantas de biodiversidad. Pero también encontramos platos y bebidas típicas de la costa. Por ejemplo, podemos encontrar el ceviche, el cabrito a la norteña, la papa rellena, el ají de gallina y el pisco sabor. Estos son nuestros platos típicos de nuestra costa. Pero también nos distinguimos por unas danzas. Todos los departamentos, bueno, todas las regiones tienen sus danzas y platos típicos. Entre danzas podemos encontrar la marinera, el festejo, el vals, la zamacueca y el tondero. Obviamente que podemos encontrar entre otras. Fíjate. ¿Y cómo es la sierra? Todo esto es nuestra región sierra. Todo esto. ¿Sí? Todo lo que todo es marroncito es sierra y los departamentos que pertenecen a la sierra. Entonces, la sierra o región andina está comprendida por la parte central de la cordillera de los Andes. Se encuentra ubicada entre la costa y la selva. Bueno, entre este ladito, todo por acá, vamos a encontrar a la costa, la cordillera de los Andes. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? En la sierra del Perú existen dos estaciones de clima distinto. Uno, un tiempo con días soleados y noches muy frías, sin lluvias. Y otros con días lluviosos, ¿sí? El clima de la sierra se caracteriza por tener variaciones que van desde 24 grados hasta los 3 grados bajo cero. O sea, que hace demasiado frío, ¿sí? Tanto es el frío que cuando una persona viaja de la costa hacia la sierra, hasta puede ser que tus huesitos se congelen o tus deditos y tus pies, tus manos te duelen por el demasiado frío que hace ahí. En la sierra también podemos encontrar nevados muy importantes, como ¿cuál? El Huascarán, el Alpamayo, el Guandoy, el Ampato y el Pastoruri, entre otros. ¿Sí? Yo he viajado a Pastoruri y sé cuál es el Pastoruri. Es un nevado bonito, pero que lastimosamente con la contaminación ambiental, el hielo que está ahí se está derritiendo. También encontramos, chicos, también la sierra es parte del lago Titicapa, que es el lago navegable más alto del mundo. Ese lago Titicapa se encuentra en varios países, no solamente en nuestro Perú. Sí. Además, encontramos en ella el valle interandino más importante, el Valle de Mantaro, ubicado en Junín. Así como el nudo más importante, el nudo de Vasco. ¿Sí? Actividades de la sierra. En la sierra también encontramos su agricultura, ganería y minería. En la agricultura se cultivan diferentes tipos de plantas y la mayoría de ellas conforman bases de alimentos en el Perú. Los principales pueden ser el maíz, la papa, la oca, el hoyuco, la quinoa, entre otros. También la cebolla, el lúcuma. Son los potatos que sembramos en nuestra sierra, su agricultura. En la ganadería se puede encontrar entre llamas, cuy, alpaca y el ganado vacuno. Pero también encontramos la minería en nuestra sierra. Entonces, en la minería se puede encontrar unos, en suelos andinos se explota el cobre. ¿Qué será el cobre? El cobre, el plomo y el oro. ¿Sí? Esta es una actividad que contribuye a la economía de Perú. ¿Por qué? Porque son minerías que pertenecen a nuestro Perú. Y que de una u otra manera aporta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas son algunas actividades que la sierra. Pero también encontramos sus costumbres. Entre las costumbres podemos encontrar las danzas. Se caracteriza por tener muchas danzas. Por ejemplo, podemos encontrar el huaylas, el huayno, la diablada, que son muy conocidas en nuestro Perú. Y también, entre festivales más importantes figuran el carnaval de Huancabelica, Cajamarca y el de Ayacucho. Son los carnavales más conocidos. En las tradiciones podemos encontrar la fiesta del yaguac. Yaguac, fiesta y el toro, los toros. La semana santa, que se celebra en Ayacucho. Y la fiesta de la Virgen de la Calendaria. ¿Verdad? Pero también encontramos sus comidas típicas. Así como la costa. El caldo, la pachamanca, el cuchatado, carnero, la papa la huancaina, entre otros. Entonces, cada región también cuenta con sus comidas. Las tradiciones, danzas, costumbres que ellos tienen, ¿verdad? Y que la debemos de respetar. La selva peruana. ¿Cómo es la selva peruana? La selva o región amazónica es una de las regiones naturales que comprenden la zona de vegetación tropical de la cuenca del río de Amazonas. Este es el río de Amazonas, que se va hasta Bolivia, si no me equivoco. Se divide en dos zonas bien diferenciadas. La selva alta, o baj, o ceja de montaña, tiene un clima subtropical y templado, con abundantes lluvias entre noviembre y marzo, y día soleado entre abril y octubre. Entonces, esta es la selva alta. Entonces, ahorita podemos encontrar verano. Ahorita en la selva alta está en verano. Hay demasiado sol. Es lo contrario del imán. Pero también encontramos la selva baja. Los días más calurosos se dan entre los meses de abril y octubre, igual que la selva alta. Siendo estos meses los ideales para que uno viaje. En estos meses es que uno debe aprovechar para viajar en la selva baja. La selva es una región de ríos caudolosos como el Amazonas, que es la principal vía de comunicación y transporte. Exacto, porque en la amazona se movilizan por los cauditos, los tutoras, por unos barquitos especiales, lanchistas especiales que hay. Ese es un medio de transporte para ellos y de comunicación. Pero, actividad de la selva, la industria maderera, es una actividad importante ya que cortan árboles para pochar madera. Exacto, porque lo que pasa es que en la selva hay bastantes árboles y esos árboles, su madera es gruesa, gruesa pino, entre otros, que ayudan para la construcción de muebles, porque esa madera es muy buena. Pero también encontramos la agricultura. Se cultiva demasiado el plátano por sus, por las plantas, ¿no? Sus plátanos, la piña, la naranja, el maíz, el arroz, el aguaje, el coco, la carambola, el cacao, el zapote, la cocona, la guanábana. Esas son una de sus principales vegetación que encontramos ahí en la selva. También podemos encontrar, entre otros, ¿sí? Y la ganadería es la que, en la que se cría mayormente ganado, vacuno y porcino. Es por eso que podemos encontrar, hay algunos alimentos, carne de chanchos, algo al precio, que proviene de la selva, que lo traen especialmente de la selva, ¿sí? Entonces, muy bien. Y también la pesca. Se realiza en ríos y lagos. Destacan especies como el paiche, el guanjaro, la doncella, el dorado. Ah, pero también encontramos, no, encontramos las anacondas, las serpientes, que son de la selva, ¿verdad? Pero también podemos encontrar entre cocodrilos, etcétera. Pero ellos también tienen sus costumbres y tradiciones de la selva. La fiesta de San Juan. Se celebra el 24 de junio. Es costumbre que los habitantes de esta región celebren preparando las tradiciones juanes. La fiesta del Corpus Christi. Es una fiesta religiosa que se celebra con mucha devoción en el mes de mayo. Comidas típicas, el juan, el tacacho, el patarashka, la ensalada de chonta, entre otros, ¿sí? Entre otros podemos encontrar. Entonces, esos fueron algunos. Ahora hemos hablado un poco de nuestro hermano Perú y sus regiones. La cual tú debes valorar y cuidar. Cada vez que viajamos a otro departamento, a la selva o a la sierra, debemos de cuidar su vegetación, su flor y su fauna. O sea, su flora, las plantas y su fauna a los animales, no maltratándolo. ¿Sí, chicos? Muy bien, espero que te haya gustado el tema de hoy. Ahora nos vemos en la clase. Bye, bye.